Muy bien, y hemos presentado a nuestros invitados de manera que vamos al primer tema que es el que tiene que ver precisamente con Miguel pero vamos a introducirlo primero todo esto viene a cuento a propósito de la divulgación de un grupo de mineros ilegales que afirman... O informales Ilegales... Marquesanales No, no, no Hoy definidos como ilegales, entonces informales Ok, hoy Que afirman haberle entregado al congresista Guataz un aporte de campaña importante 40 mil, 49 mil dólares y aparte una entrega de dinero de 900 mil soles Durante la campaña del 2011 Durante la campaña del 2011 Hay un documento firmado, hay una hoja de papel en realidad con una firma que habrá que... Que verificar si es la que corresponde o no corresponde Pero bueno, esto ha producido toda una controversia entre el gobierno y la oposición Porque claro, si hubiese dinero de esa procedencia, entonces las cosas se ponen un poco complicadas El presidente de la comisión de fiscalización, mientras tanto, el señor Vicente Ceballos No ha descartado citar a Nadine Heredia, presidenta del partido nacionalista, que es el que habría... O de Gana Perú, digamos, que es la plataforma política con la que fueron en el 2011 Quien habría recibido las campañas para que, digamos, esclarezca este aspecto Vamos a escuchar primero al propio Vicente Ceballos Saben, es la presidenta del partido Y obviamente tiene una toma de decisiones importante al interior No estaría al margen de alguna indagación que se haga respecto a su comportamiento al interior del partido nacionalista No esté excluida, no descartamos ninguna posibilidad Sin embargo, nosotros no trabajamos con conjeturas Tenemos que trabajar con hechos concretos Y para ello estamos en plena fase de recabación de documentación, de información, de testimonios Que puedan, en cierta forma, fortalecer la apertura de un proceso investigatorio Hay un testimonio concreto que dice que ella sí participará en las reuniones Parece un poco serio esto de que no descarta, ¿no? Es decir, a lo mejor la voy a citar o no la voy a citar, suspenso Bueno, si es la presidenta del partido, creo que la vamos a autorizar Bueno, debería citarla, pero lo que estoy criticando es la manera incierta como el... Ya, qué miedito El presidente de la Comisión de Fiscalización dice que a lo mejor Pero yo creo que ahí pues lo que termina por uno comenzar a ver es Cómo la presidenta del partido nacionalista Nadine Heredia, una persona que además Todas las encuestas señalan en un porcentaje muy elevado Que es la que gobierna el país en la percepción de la ciudadanía No sale a decir su palabra cuando las papas queman, ¿no? Entonces siempre están ahí en Heredia dando vueltas en torno a los fotógrafos O a las cámaras, o a las inauguraciones, o al Twitter, o al Facebook Cuando hay algo grato que comunicar Cuando todo es maravilla y cuando todo es simplemente aplauso Pero apenas hay un problema, y este es uno de los más graves que tiene este gobierno No dice una palabra y tampoco el presidente de la República Y esto ya no puede decir que es un tema de Abogatás Porque Abogatás es un subordinado a ella políticamente Subordinado En la estructura del partido Pero por supuesto, además según el estatuto que ellos tienen Él no puede mover un dedo Y no ha podido hacerlo nunca Si no dependía de Ollantumala o de Nadine Heredia Entonces ahí se produce una situación Que llama mucho la atención Y que tiene que llevarnos a por lo menos una investigación No a ver si es que, sí o no Tiene que haber una investigación por parte de los congresistas Y eventualmente por parte del Poder Judicial No sé si la Fiscalía ya se configura un elemento de sospecha muy grave Frente a un delito posible Porque no estamos hablando de un gobierno que ha aceptado dineros que son ilegales No es un asunto de artesanales Si no es un asunto de un dinero que sabemos que viene hoy de manera ilegal Y que puede venir del narcotráfico Que es parte de este alabado de activos Que en el Perú hoy día está, caramba, ensombreciendo toda la economía también Y que frente a eso el gobierno no puede decir simplemente Me están atacando, me están chantajeando Pero yo no sé nada, ¿no? Con ese expediente no resuelve nada, digamos Y tenemos unas declaraciones más Me parece antes de ir del congresista José Gutiérrez En absoluto la vinculación partidaria La vinculación de la señora Nadine Como de presidente hoy ante En temas vinculados a reuniones Que puedan significar un pacto contra la natura No se puede pactar contra lo ilegal No se puede pactar con nada que provenga de algo ilícito Eso lo ha dicho nuestro vocero Es una decisión de bancada Es un tema institucional Y eso lo vamos a hacer bajo todos los parámetros Ahora que eso de la vinculación O las insinuaciones que cualquiera puede dar Que se responda en el fuero que tiene que ver ¿Qué dice Miguel Santillana del pacto contra la natura? Yo creo que tiene que explicarle a este congresista ¿Qué cosa es un pacto contra la natura? Porque si quiere hablar así Como que parezca inteligente Se equivocó de usar el término A ver, en primer lugar Yo conocí al congresista Bugataz En este set Yo lo conocí hace unos meses Cuando compartimos un programa Y era la primera vez que lo he visto ¿Y discutieron sobre algún tema en particular? No necesariamente los mineros informales Pero te recuerdo que él dijo algo así como Bueno, hago un proyecto ¿No? Y entonces se lo presento Está bien Y nos hemos juntado A raíz de eso fue Nos hemos juntado Pero creo que deberíamos explicar Por qué estamos Haciendo este asunto con Miguel Porque ha aparecido una información A través de la propaganda Como no a los amigos de Gil de sus trece Donde recogen una grabación, un audio De una cita en un café En la que estarían los mineros informales Muy bien Y reales El propio Miguel Y el congresista Bugataz Y en un momento de la conversación Él, Bugataz, admite Que se ha recibido Claro Ese dinero Entonces, claro, el testimonio Además hay que aclarar Que el señor Santillanes es muy interesante Esta revista Sí Es la primera que sacó La denuncia de los mineros Hace ya dos viernes Dos semanas ¿No se me parece? Viernes pasado Viernes pasado Y que es la revista que sacó La denuncia inicial, digamos De estos mineros Asegurando pues que efectivamente Habían dado dinero ¿No? Ok Este Esta información está circulando Hace cinco a cuatro semanas Y no son los primeros que tienen Los hidran en sus treces Y no tengo entendido Que Perú 21 ya tenía algo de esto Y que inclusive Han ido a visitar oficinas del Congreso A preguntar a ciertos personajes Del gobierno De su relación con los mineros informales Perú 21 ¿Prefirió? Prefirió no publicar No sé por qué no han publicado Pero tengo entendido Que ellos fueron Uno de los primeros A entender esta información Luego Ha habido estas normas Que salía Bueno La lucha contra la minería ilegal Y la posición Al menos mi posición Es que El general Urresti Si bien es la mano punitiva A bombazos no se va a arreglar esto Entonces Hubo una llamada Del señor Aguataz Que sabe que veo estos temas Nos juntamos con el señor Quejana Que no es dirigente Sino es asesor de los dirigentes Y Nos llevó Y es el señor Aguataz Quien trae a este señor Paredes Que era su Jorge Paredes Su ex asesor Y que entiendo En ese momento de la reunión ¿Era su ex asesor? Ya era ex asesor ¿A qué lo llevo? No tengo idea ¿Por qué? Porque este caballero Yo lo conozco En un evento Que hizo el Instituto del Perú Para discutir En los seminarios Que hacemos desayunos Que él ha salido ya En el Congreso Junto a los mineros Haciendo una conferencia de prensa Diciendo que se investigue todo Por supuesto Pero al caballero Yo lo conozco este año En un evento Que hicimos nosotros En el Hotel Country Club A él nunca lo he visto antes Entonces Aparece en la reunión Aguataz No lo presenta Como su ex asesor Y que ha sido testigo De las negociaciones Que ha habido En su momento de campaña Con los mineros informales Quien es dirigente O asesor de la dirigencia De los mineros informales Es el señor Quegejana Entonces Entiendo yo Que el señor Aguataz Ha hecho una denuncia Ante la Fiscalía Puesto que sabía Que había un audio Y que lo querían extorsionar Con respecto a un audio Bueno Pero es que en el audio Lo que dice Es Daniel Aguataz No tengo ningún problema De haber firmado Lo que haya firmado Ha sido básicamente En razón de fe De buena fe Un aporte de los mineros Son para el partido Y usted dice Y para campaña Claro Es decir Lo que dice No recordar En otras circunstancias Acá dice Que no hay problema En admitirlo Entiendo que Aguataz No ha dicho Que no había aportes O sea Lo que no recuerda Son montos Entiendo yo Que él dice Que cotejen su firma En el documento Con su firma de verdad Y que se pruebe Que efectivamente Depositaron 900 mil Soles El problema El problema no es El monto Sino el origen Del dinero Está bien Pero también Hay otra cosa O sea Para nadie Es un secreto Que hay un congresista Llamado Amado Romero Comeoro Alias Comeoro Que salió elegido Congresista Por Madre de Dios Y al momento De ser candidato Era el presidente De la Federación De los Mineros De Madre de Dios Entonces Que había un contacto Con las distintas dirigencias Mineras informales En su miembro Además del Partido Nacionalista Es miembro El congresista Es miembro El congresista Y además El congresista Bogatás Ha dicho Hemos tenido Otros miembros Claro O sea Otros representantes Mineros Que han sido Miembros del Partido Nacionalista Así es Entonces El tema O sea De no Cuántos Cuántos Se entregó Eso no te puedo dar No conozco ¿Y para qué llamó El señor Bogatás? ¿Por qué? Porque la idea es Ver qué hacemos Después de los bombazos Porque el señor Urresti Puede hacer toda la campaña En la zona de La Pampa En Huaypetro Y ahora dicen Que van a entrar A Puno A Arequipa Pero así no se va a solucionar El tema de los mineros informales Y se haga Informales Ideales Y se haga Asesorar a mineros Las mineras Yo asesoro No a mineros informales Hay algunos mineros Que quieren Formalizarse Tal es así Que estamos consiguiendo Cooperación internacional Nueva tecnología La actividad que has hecho tú Asesorar también A mineros informales ¿De tiempo atrás O recién ahora? No, de tiempo atrás Yo estoy en el tema En la minería informal Del año 2008 Y es por eso que he ido Conociendo las distintas Dirigencias de todo el país Ahora yo entiendo Porque el señor Urbata La hubiera contactado Para ver más adelante ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuándo fue esta reunión? Esto ha sido Si mal no recuerdo Un lunes Hace cuatro semanas O cinco semanas Ha sido el Gianfranco Donde aparece la otra foto El Gianfranco Que sale la otra foto Ahí con otros dirigentes ¿Cuándo fue esta reunión? Sí, pero ese es el mismo café Ah, claro El esquinito El esquinito Es el mismo café El señor Urbata ¿Ha recibido plata o no? ¿Qué le dijo en la reunión? O sea, nos está diciendo la verdad O no nos está diciendo la verdad O la verdad a medias Yo no tengo idea Si ha recibido o no ¿No le pregunto? No le creo Señor Santillana Conozco de varias entrevistas acá Y yo creo que no le he preguntado Mira, ahí Por eso dicen Que yo he dicho Ayer una entrevista Y era para la campaña Porque Supongo que era para la campaña Pero ¿Y es un delito O no es un delito Lo que es Si es que hubieran recibido plata Es que Como bien dice Acá mi colega Este El tema es La fuente O sea Es muy difícil Explicar a la población peruana De que Mineros ilegales Informales Financien partidos políticos Pero Una cosa que también debo decir No es el único partido Que ha recibido plata de esto No, seguramente Pero ahora estamos hablando De eso Pero los otros partidos Han llegado al gobierno Claro Pero si tiene congresistas Sí, claro No, si Pero en la bancada También, por supuesto Pero es mejor la situación Del oficialismo Y además Hay un problema adicional O sea El origen del dinero Y el hecho de que no haya sido declarado Es un problema Adicional Que es un problema Entre la OMP Y el partido nacionalista Ahora Esto lo que nos debería De llegar a reflexionar Es si las instituciones Que están a cargo Del control De esta situación Tienen alguna eficacia Tienen alguna eficacia Y pueden realmente Salvo guardar Las garantías De la población Con respecto a Si es que o no Existen partidos políticos Relativamente Sanos Y honestos Y correctos Máximos Si están en el gobierno ¿No? Aquí lo grave Es que están en el gobierno ¿No? Y lo grave Es que no existen Formas de control Llegamos al mismo tema De siempre Partidos políticos Que pueden ser Contaminados Entre comillas Queriendo o sin querer Por dineros que vienen De cualquier origen ilegal Y no tenemos Y no tenemos Formas de controlarlo No existe una manera De controlarlo Ok Entonces En el supuesto negado De que ese dinero Existió Que hubo ese aporte De estos mineros Y no sé ahora Si son ilegales Informables Artesanales Hoy día que son No Bueno es que Porque el señor Urresti Dijo acá De que ellos eran Artesanales Que habían sido De la asociación No, no, espérate Espérate, espérate Lo que pasa es lo siguiente La definición de artesanal Y pequeño minero Es algo que te otoran El Ministerio de Energía y Minas En función de cuántas hectáreas Tiene Y cuántas hectáreas Eso es un permiso Ok Que seas ilegal O informal De acuerdo a las normas Que ha sacado este gobierno Tiene que ver que Si tú operas En zonas donde es posible Hacer la actividad O no es posible Y no te has formalizado Pero estás en un lugar Donde se puede Claro Los ilegales son Aquellos que están En zonas donde Donde no puede ser minoría Y estas personas Con las que Se sentó el señor Abugataz O por lo menos Tiene las fotos ¿Qué son? ¿Ellos dónde están? ¿En qué zona? Es que Son listos Lo que pasa es que El movimiento Varios sectores Hay ilegales Representados Hay ilegales Informales Ilegales Y de todo Tres sacerdotes Y dos pastores Pero había Ilegales Entonces el tema Es que Además las dirigencias Se han partido Y ustedes tienen Porque me mandó Su productora Un comunicado De Konami Que desconoce A los dos dirigentes Que están En esta protesta Yo asesoro A los informales A los ilegales A los artesanales Ahora me han pedido Que asesore A la gente De Guaypetua Que supuestamente Están en un corredor Minero aprobado Por el Estado En el 2010 Pero que Según las nuevas normas No podemos operar En cursos de agua Entonces ¿Qué cosa tienen que hacer? Tienen que cambiar De tecnología Tienen que cambiar De su forma de operar Por el momento Sí Pero tienen sus permisos Del Estado Entonces Recibir dinero De estos Ilegales ¿Es un delito? Yo creo que Termina siendo Una suerte De lavado de activos ¿No? Porque si En el caso De un asesor Por ejemplo El que está Prestando asesoramiento A unos mineros Que ahora son ilegales Pero no le han parado Es un delito Pero Miguel tendría que explicar Su relación Digamos laboral Y Miguel finalmente No es un laboral público Podríamos Hablar sobre Lo que hace Miguel Si es o no Legal Pero en todo caso La lavado de activos Claro Pero aquí Lo que constituye El peligro ¿Y eres privado O si eres estatal? Pero estamos hablando De que políticamente El señor Aguata Dice que no tiene nada que ver Y el partido no también Pero es un delito No, políticamente Está en un serio problema Y hay problemas Como país Por supuesto Eso creo que no hay No hay verdad Pero acá ¿Qué es lo que está hablando De que es un delito? Por supuesto Y qué bueno que se va a hacer Escribirse Atención de estas denuncias Y que si lo hubiera hecho Perú 21 Ya saben cuál hubiera sido La defensa del señor Pero no hay concentración Pero no hay concentración Pero no hay concentración No creo que El señor Aguata sea Pues a pista Ni sea fujimorista Lo dice el ministro también Me parece difícil Pensar que tenga esa vertiente O que a la vez Le haya venido Digamos ese Camino político En su vida Pero lo importante Es que se aclaren las cosas Ojalá que el presidente Del partido O la presidenta del partido Aclare esto Pero ella Ahora Perdón Solamente quería decir Esta grabación ¿No es cierto? ¿Quién la hizo? ¿Estaban quiénes En el arroz? Entiendo que la persona O sea yo entiendo Que Hanna no ha sido Aguata No creo que se haya grabado El señor Pared No tengo equipo de grabación Entiendo que será él Por descarte Y si todos eran Trabajos amigos En esa reunión ¿Qué pasó luego? Para que se haya producido Esta confrontación Yo entiendo Que entre el señor Aguata Y este caballero Se han separado Hace tiempo En función de que Si ustedes revisan archivos Hace un tiempo Se descubrió Que se estaba haciendo Una organización Partidaria paralela Este Creo que el señor Patria para todos Patria para todos Es como que Que había un contacto Con gente del extranjero Especialmente Movimientos chavistas Y cuando se descubrió eso Hay una ruptura ¿Y eso es posterior A esta reunión? Eso es anterior Entonces Pero Insisto Entonces Si en esta reunión Está este señor Y todos eran Trabajos amigos ¿Qué ha pasado? No hay una reunión Para que se haya Toda la relación Entre el señor Aguata Y este caballero Sí Porque el señor Tejada ¿Pero Colombia No va a pasar nada? O sea Él está saliendo A la ley pública Con los dirigentes En el Congreso Este señor Además El congresista Tejada Dijo que hay que Investigarlo a él Entonces yo digo ¿Cómo puede ser Si es asesor Y él es nacionalista? Y él es nacionalista ¿Qué ha pasado entonces? Tejada Tener que investigar Aguata No entiendo Entonces es algo Es raro acá O sea No se sabe Quién está jugando Para qué Ni contra quién Ni a favor de quién Tampoco O sea Lo que yo entiendo Es que los dirigentes Y el movimiento De minero artesanal Y pequeño minero Que ahora son informales Más ilegales Puesto que se les ha dado 120 días más Y de ahí en adelante Ya todos son ilegales El tema es que Se sienten Traicionados Por las ofertas Electorales Que se les hicieron En su momento Y por los aportes De campaña que han hecho Pero eso De la iniciativa Hace dos años No pues Es que ahora Los están bombardeando Ahora los están volando Entonces ellos dicen Hemos aportado 17 kilos de oro En físico Hemos aportado 49 mil soles 900 mil soles No me consta Es lo que ellos dicen Que han apoyado ¿Qué haces con el oro? Tienen mercado ¿Tienen ahí tu lingote? ¿Tienen lingote de oro ¿Tienes nacionalistas? Entonces Ellos se sienten Se han traicionado Por ese candidato Que apoyaron Que le pusieron pancartas Bandas de música Etcétera Más dinero Para su campaña Y que ahora Ese personaje En el cual Se les ofreció Un montón de cosas Ahora bien Que en este gobierno Quien trajo Quien trajo la idea De combatir esto Es Manuel Pujar Vidal Y hay que darle el mérito Que el ministro de Ambiente Fue la persona Que inició Seriamente En todo el gobierno Pelear contra esto Entonces ¿Y usted qué dice? ¿Usted cree que es un especialista Sobre lo que está bien? ¿Por minería? ¿Qué piña? ¿Recibieron la plata? Y lo siento Disculpa Al igual que reciben plata De mineros informales Dime tú ¿Quién más recibe plata De los narcos? O asegúrame Que no hay plata De los narcos acá El problema es que Es como si hubiesen Aparecido unos narcos A decir por si acaso Nosotros le dimos plata A tal partido Eso no va a suceder nunca ¿No? Aunque repítese Pero vamos con un tuit Vamos con un tuit Y ya en el siguiente bloque Ya no habla el señor Santillana Ya porque el señor va a ir Para evitar filtraciones ilegales O de narcos El Estado debe financiar A los partidos políticos Sin excepción ¿Qué opinas sobre eso? Es que no hay otra manera Que tú puedas cruzar una línea Donde haya legalidad En el ingreso En los partidos políticos El Estado debe financiar Los partidos políticos Pero cuando tú los finanzas Les exiges una serie De desempeños ¿No es cierto? Tú no entregas dinero Para que ellos hagan Lo que quieran Y lo gastan En donde quieran Hay capacitación Hay temas de La apertura de Una serie de filiales Instituciones en provincias Tiene que haber docencia Tiene que haber Vida partidaria Vida partidaria Tiene que haber Democracia A proyectos de ley Una serie de Condiciones Que puedes Pero que es la única manera En que la democracia Puede fortalecerse Porque si seguimos Como estamos así Nos vamos a hacer Exactamente al despeñadero Porque si aceptamos Que cualquier persona Con dinero ilegal Puede financiar La política en el país En donde estamos Estamos promoviendo Porque entonces No habrían candidatos En los municipios En los institutos A nivel nacional En las regiones Porque esos son partidos O agrupaciones políticas Que se juntan Por un ratito Y luego ya no Pero eso nos lleva A un asunto Que está de fondo Y que es el desprestigio De la política Y de los políticos La gente en la calle No cree en estos partidos No cree en estos políticos No cree en estos personajes Porque lo que es Lo que estamos nosotros Comprobando ahora Porque alguien habló Entonces todo el sistema Político está en crisis Por esto Pero también porque El Estado no se ha preocupado Con hacer las reformas Políticas necesarias O sea El Congreso La República Y el Poder Ejecutivo No han impulsado Reformas políticas importantes Nos hemos quedado En la mitad del camino Ni siquiera en la mitad O sea no hemos hecho nada Perdóname Porque el Estado Permite esto Que a alguien le conviene Porque esos kilos de oro La pregunta es ¿Dónde están? ¿No cierto? ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? ¿Coyares? ¿Canillos? ¿Coyas? ¿Quién los tiene? Bueno Habría que preguntar ¿Dónde está ese oro? ¿Dónde está esa plata? No solamente hay esta Actividad ilegal Informal que es el oro, si nos preguntemos a quiénes financia la amarra, a quiénes financia la parada, etc. La economía nacional, 60%, 60%, 5% del PBI es informal. Tres cuartas partes del mercado laboral, pero no es informal. Entonces lo que debemos buscar, como él bien dice, es cómo encauzamos a esta sociedad hacia la formalidad. Y ese es el tema. Y ya para terminar, Juan Diego, tenemos que ir a la pausa. ¿Ustedes no creen que el APRO está detrás de esto? Empujando el temita. Pero bueno, pero... No, no que le convenga, sino que ellos estén impulsando esto. ¿O no? Por Chandubi. Chandubi ha sido candidato al nacionalismo a la alcaldía de suyo. O sea, él ha sido parte del... La primera milón, pero estamos en el 14. Está bien, pues ahora se inscrita. ¿Ustedes no creen que el APRO está detrás de este APRO está aprovechando? Pero un segundo, o sea, aquí hay un delito, o la presunción de un delito. Eso es más importante que si es una APRO está detrás de un nacionalista o de otro partido. Pero definitivamente, pero si el dinero viene de medios ilegales, de medios ilegales, entonces es una ilegalía la que está detrás de ese dinero. No hay nada que hacer. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar la sociedad frente a una cosa como esta si se va a comprobar lo que parece? ¿Hay investigado? Lo que entró es un partido que ahora está en el gobierno. Bueno, no se puede ascender, digamos, la acusación. ¿Qué puede ocurrir? Y además que la OMP coteje las cuentas y se... Que salgan, por lo menos que salgan a hablar, ¿no? Que digan que sí, se recibió o no. Porque el otro problema que puede haber es que alguien se lo llevó en el camino. Que nunca llegó. Y que nunca llegó a las bases del partido. ¿Qué? Como a veces puede pasar, ¿no? Alguien recibe y nunca le entrega, ¿no? Y o sea, esos lingotes están en algún lugar. Bueno, no sé. En ese momento entiendo que era el hermano de Ney. ¿Cuál es el nombre? Ilán. Ilán Heredia. Bueno, esto tiene... Bueno, acuérdate, siempre lo hemos dicho. La parte ideológica son los humalas, la parte crematística son los heredias. La parte práctica. Bueno. Vamos a dar una pausa y regresamos en un momento. ¿Qué vamos a regalar? ¿Un lingote de oro? Un lingote de oro. Hay que pelar o atar. Bueno, la pausa. Diabetes o prediabetes necesitas considerar tres aspectos. Nivel de glucosa, circunferencia abdominal y salud cardiovascular. Glucerna es el suplemento nutricional que junto a una dieta y ejercicio adecuado ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y no olvides cuidar tu circunferencia abdominal y hacer ejercicio. Tomar glucerna diariamente contribuye a vivir de manera saludable. ¿Te perdiste tu programa favorito? No pasa nada. América está contigo con América TV Go. Ahora, con América TV Go, puedes ver tus programas favoritos en cualquier momento y en cualquier lugar. América TV Go funciona en cualquier dispositivo. Solo busca y descarga la aplicación en tu smartphone, tablet, Smart TV o visita americativigo.p en tu laptop o computadora y listo. Disfruta de la programación de América en vivo o de los cientos de episodios disponibles de tus programas favoritos cuando tú quieras. Conéctate ya a América TV Go y lleva América contigo siempre. Conéctate ya a América TV Go y lleva América en vivo o de los cientos de episodios disponibles de tus programas favoritos cuando tú quieras. Conéctate ya a América TV Go y lleva América en vivo o de los cientos de episodios disponibles de tus programas favoritos. Y ya ha dicho, por un lado, que no está de acuerdo con los buses segregados, con buses para hombres y buses para mujeres, pero sí buses especiales para escolares. Pero primero hizo una afirmación de carácter general acerca de eso. En este contexto, le hablaron sobre su reelección y ya dijo que todavía no es candidata, que quiere postular nuevamente, pero que no es candidata. Pero podría cambiar de idea. De opinión. De opinión, sí, sí. Vamos a escuchar a Susana Villarán. Yo no soy candidata, he anunciado solamente mi deseo de postular. Muchas gracias. Señora Caldez, estamos en vivo para primera edición. ¿Cómo estás? Solamente para hablar en torno a... Ahí sí, pues habló con nosotros, efectivamente, la alcaldesa en primera edición. Sí. Pero también se sacó de la unifo todavía, no se acostumbra, creo. O sea, terminamos de hablar y ahí, muchas gracias, y se va corriendo. Y peor, no aprende todavía, o de repente no le enseñan. Yo creo que en este momento la alcaldesa Villarán es una suerte de baldor, ¿no? Por la cantidad de problemas que tiene que resolver en las próximas horas. Quizá la carrera de Villarán en las próximas 48 horas van a ser dramáticas, ¿no? Porque ella tiene que tomar decisiones muy complicadas, sobre todo. Pero el baldor viene con las soluciones incorporadas, creo que no es el caso. Pero creo que esa página o ese baldor debe ser pirata, porque no las trae. Y en todo caso... Muy viejito, muy viejito. Lo que importa aquí es ver que ella tiene a tres agrupaciones, por lo menos que se sepa, digamos, tres movimientos políticos. Entonces hay un cuarto, pero tienes, por un lado, a Tierra de Dignidad, tienes, por otro lado, a Tierra de Cambio, y tienes, por otro lado, a Grupo Sible. Ella tiene que elegir con cuál de ellos va finalmente a ir, o cómo va a combinar ese ajedrez para poder ir con todos, cuando hay entre ellos una enemistad también evidente, ¿no es cierto? Entonces, lo que ella tiene que hacer es aceptar unos, y a otros tiene que bajarlos de ese coche. Y eso va a producir necesariamente un encono, y una trifulca, y una guerra civil a partir del lunes o martes de la próxima semana. Porque ella tiene que definir en las próximas horas quién va en sus listas regidores. Entonces, ahí se plantea una situación complicada por este sí que ha dado al principio. O sea, que quiere, pero que todavía no es. Y que todavía no es. Pero me parece raro que diga que no, ¿no? Me da la impresión, la siento, por lo menos en el rostro, lo que uno percibe es una persona contrariada, ¿no? O preocupada, ¿no? Da la impresión de que podría, de repente, hasta bajarse de ese caballo. Pero yo quisiera acabar con una reflexión que creo que quiero compartir y ponerle en la mesa. Es la siguiente, ¿no? Yo creo que Villarán, al decir sí, perdió, y más ganaba diciendo no. La impresión que tengo yo es que ella, si hubiera dicho que no iba, se consolidaba como una lideresa que había ganado una elección democrática complicada, como la primera vez, había ganado una revocatoria contra todo, pero no se sabe que había pasado. Y entonces se lanzaba a ella a decir no, y entonces recuperábamos, si quieres, a una política que tenía consecuencias, ¿no es cierto? O sea, es consecuente, o sea, digo que no y no voy. Y entonces aparece, con la posibilidad de ser mañana congresista, o de repente hasta carácter presidencial, no diríamos que gane o no, pero proyectas a una figura con experiencia política y pública, interesante, pero ella ha cortado esas alas, haciendo este anuncio, que no tiene sentido porque aparece como mesiánica, como que solo ella puede defender al INE y las reformas, y todo lo que ya sabemos que está mal en su decisión, ¿no es cierto? Porque ella lo que ha hecho es romper un compromiso, no es cambiar de opinión, es romper un compromiso político, porque si ella hubiera dicho que iba a la reelección en la revocatoria, no pasaba la revocatoria. Esa es la verdad. Bueno, yo quisiera aclarar, si bien sabes que no soy muy amigo Marco Arana, que si lo quiero, no ha sido antes mi amigo. Correligionario. Correligionario. Bueno, Tierra y Dignidad no participa de la combi de Susana Villarán. Dentro de la izquierda, o sea, de Frente Amplio, Ciudadanos por el Cambio, el único que tiene franquicia para poder postular es Tierra y Dignidad. Y ellos no están de acuerdo con los nuevos amigos de Susana. Estos nuevos amigos de Susana son Perú Posible, por todo el caso de Cotera, y el apoyo que se estaría recibiendo de Raúl Díez Canseco. Por esa razón, Tierra y Dignidad se ha alejado. Entonces, la izquierda no le va a dar la franquicia, o sea, el único partido de izquierda que tiene franquicia no se la va a dar. Entonces, ella ha ido a buscar otros frentes, otras coaliciones. Entonces, ¿qué le queda? Perú Posible, le queda un autopartido adicional, y ella tiene que decidir con cuál de las dos franquicias va al jurado de las nacionales elecciones a firmar su candidatura. Pero con quien firma, cada uno tiene sus condiciones. Y excluye al otro. Y excluye al otro, o te pone más regidores, o tú vas a la Municipalidad de Lima, pero nosotros vamos a tantos distritos y cosas por el estilo. Entonces, ella está con esa cara que tú has descrito, en función de que ahora tiene que ir con uno u otro novio que le ofrece las facilidades de ser la combi que la lleva de candidata, pero al firmar se compromete con los deseos de uno o de otros. Pero fíjate, hay una cosa que también resulta, por lo menos curiosa, como una persona como Marisa Glave, un cuadro importante, ¿no? Una persona que reúne, por lo menos para mí, digamos, tres condiciones difíciles en un político, ¿no? Que es inteligente, que es joven y que es simpática, ¿no? Una mujer que se proyecta con un liderazgo, que se juega por completo por Villarán en la revocatoria, y está aparentemente excluida del proceso político cerca de ella, cerca de su zona de Villarán. Pero te lo explico. Marisa Glave, no, no, Marisa Glave es del Comité Ejecutivo Nacional de Tiro y Dignidad. Por eso no participa en esta búsqueda de combi que está teniendo su zona de Villarán. Estamos de acuerdo en que puede, como tú dices, ser ese tema, digamos, de carácter organizacional, digamos, ¿no es cierto? Pero el hecho es que políticamente, que son mensajes a los ciudadanos, una persona que fue leal a ti, no la has invitado a que participe, vía a ella o vía su partido político. Era el costo más emblemático. Pero eso es obvio, o sea, que lo que le dijo, la niña símbolo de la revocatoria... Sí, pero fue revocada, Marisa. Está bien, me acuerdo en que fue revocada, pero hizo una lucha por sus ideas y sus planteamientos. Y eso en política es lo que creo que uno tiene que reconocer, ¿no es cierto? No importa si quieres una elección, no importa si te revocan o no, pero hubo, creo, por lo menos yo la vi con autenticidad de su planteamiento. Y eso en política tiene una enorme, digamos, elección, ¿no es cierto? Y el señor Segarra, que también fue revocado, ahí está. No, pero él ha sido... O sea, mucha gente que fue revocada y era del partido de fuerza social, han sido contratados. Claro, pero ahora, digamos... Pero ahora, ¿qué es el partido? Hay otra contradicción que yo no llevo a entender. ¿Cómo Villarán acepta una cosa así? Y a quien el pueblo revoca y ganaba X, ella contrata y gana tres veces X. Entonces, revocar fue un premio. O sea, el pueblo dice, yo lo revoqué, pero tú lo contratás y pagas tres veces más, cuatro veces más. Entonces, no entiendo, mi mensaje como pueblo fue categórico, ¿no es cierto? No quiero. A él tienes que sacarlo. Ella dice, no, porque tiene experiencia, lo voy a contratar y le voy a pagar. Ahora, yo entiendo, o sea, puede ser que me equivoque, pero entiendo que la señora Susana Villarán tiene poca experiencia en administración pública. Yo no digo que ella sea deshonesta, no me consta que sea deshonesta, pero durante su administración se han hecho tal cantidad de cosas que han salido en los medios que en algún momento ella va a tener que responder. O sea, yo no estoy diciendo que ella haya hecho algo como comunicorio o algo por el estilo, pero ejemplos. Se dice que su gerente general está en el mundial y se sospecha, porque no se ha aclarado, quién le ha pagado el pasaje. Entonces, en la portada del comercio, se dice que eventualmente podrían ser las empresas brasileñas que han ganado los contratos de Lima. Está en la portada del comercio, en la parte digital. Por otro lado, ese mismo gerente que está de viaje, supuestamente ha contratado a su suegra, a su cuñada, etcétera, etcétera. En el tema de cuando queríamos ver la parada de Santanita, hay un momento en que no se podía dejar de limpiar la parada, aunque el contrato decía que solamente limpia en Santanita. Bueno, se le ha pagado fuera de contrato a la empresa que limpia la ciudad de Lima 3 millones de soles. Entonces, ahí tienes todo un problema de cómo explicar ese uso del dinero. O sea, por eso te digo, no es que yo la vea como una persona que ha robado, no, sino que su falta de experiencia y pericia en administración pública la ha hecho caer en este tipo de problemas, que en algún momento van a saltar en un juzgado. O en la campaña van a hacer, pero... Pero dejemos de lado el otro tema que... La segregación. La segregación. Claro, pero ahí lo que veo es una falta de análisis de lo que puede ser, digamos, una situación. Pero ahí mismo propuso un servicio para adolescentes y niñas. Ahí no había ya un corte, aparte del generacional, que todavía lo mantiene... Pero es el reconocimiento, Mario, de una falta de análisis sobre el problema, ¿no? Porque como tú vas a dividir a las mujeres y a los niños, o a las mujeres por un lado, de los hombres por otro. ¿No ha dicho eso? Sí. ¿Han dicho que es lo que estaba proponiendo? Dulces para escolares. Que nunca ha hablado de mujeres. Dijo niñas y adolescentes. Sí, que no son más vulnerables. O sea, cambiamos de opinión otra vez. A ver, vamos a escuchar... Adolescente podría incluir hombres también porque no tiene marca de género, el sustantivo dice... No, ahí ha hablado... Bueno, se refería a niñas y adolescentes, escolares, en general. Sí. Vamos a escuchar lo que dijo hoy, porque antes había dicho otra cosa. Un servicio especial para los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen derecho a una especial protección. Eso es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. Eso es lo que dice nuestra legislación. Eso es lo que dice la Convención Americana. Especial protección. Y el Estado, nosotros, tenemos la obligación de garantizar esa especial protección. ¿Por qué? Porque son menores de edad. ¿Por qué? Porque no tienen todas las herramientas que tenemos los adultos para poder defendernos frente a estos hechos y denunciar. Bueno, pero yo insisto en lo siguiente. ¿Y por qué no pensar que se puede, digamos, manejar este problema agregando más personal en el área de seguridad? Mejorando la seguridad. ¿Por qué no se puede pensar que se puede controlar mejor la cantidad de personas que viajan en estos vehículos de transporte? ¿En cuáles? Porque en el metropolitano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te hicieron? Es que está sobrecargado. O sea, la cantidad de personas que puede llevar puede ser 200. No, pero tú vas al puente del Agustino, acá en el puente nuevo, y la cantidad de gente es igualita. Solamente que no van en metropolitanos, sino que van en combis, en cúster. Yo he viajado por en combis, en buses, toda mi vida escolar, porque viví en Chaucica y estudié en Lima, Entonces, me amanecía en el transporte público. O sea, el tema, como bien dices, sucede con todo el transporte público. Lo que puede dominar la señora es el tema del metropolitano. ¿Por qué? Porque esto surge con la denuncia de la actriz Magari Sobiel, que supuestamente tiene tocamientos indebidos cuando ella va a una entrevista. Ese es el tema. Ahí empezó el tema. Y ahí salió de los medios si se quería reaccionar. Entonces, una forma para que la gente no vaya piñada, es que pongan más unidad de servicio. O sea, además, es que eso te lleva a que la cantidad de personas que se movilicen sea la que corresponde a la cantidad que permite, a la forma que tiene el vehículo. Pero en la actualidad está en uno peor que sardinas. Ese es el problema. Pero van así en todos los buses. Pero lo que tiene el control de la municipalidad inmediato es el metropolitano. Pero no sirve. Más difuso. Entonces, ya, esto es lo que vamos en otros micros. Claro. Lo que va a hacer es que ella te va a decir que con su reforma de transporte y no se va a decir que el patrón, Europa 4, Europa 4, Europa 4. Yo veo esto más allá de zona de Villarán, de la campaña. Yo veo la realidad como mujer. Entonces, acá a mí, ¿de qué me va a servir? Porque yo metropolitano no lo necesito. Porque de mi casa está, no uso el metropolitano. Supuestamente, las nuevas sociedades que van a reemplazar a las combis, que lo van a reemplazar a las combis, supuestamente los pasajeros van a ir más cómodos. Esa es la idea de la reforma del transporte. A ver, tenemos otro tuit. Sí. El acoso puede ser de hombres a hombres, de mujeres a mujeres. Totalmente. O de mujeres a mujeres. Entonces, no es un tema de separar tampoco. Totalmente. No es una solución. A mí también me parece absurdo. Lo único que hay que sancionar. Hay que sancionar y, bueno, poco a poco ir cambiando la mente. Ha ido tanteando hipotéticas soluciones. La señora Villara ha propuesto, además, las clases de karate y de judo en los parques nacionales. Imagina usted... No, claro, además... Había la canción de ese... Ha quedado bien con las dos ministras. Pero adentro de los metropolitanos. Ha habido también con las dos ministras. Una ministra que te dijo que lleven tijeras, estas hojas. La otra te dijo que no, que no quería eso. Entonces... Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe cómo responder. Porque quiere quedar bien, además. Políticamente, ¿no? Políticamente correcto. Pero bueno, nos ibas a contar qué cosa es el... Un tuit. Un tuit. Porque los televidentes están interesados en los buses escolares. Sobre todo los padres de familia. Claro. Que saben que todos los días, ¿no es cierto? Este, la... Los niños no pueden subirse a un micro porque no los dejan subir. No te recogen. Se siguen de largo. Todo un problema. No te recogen porque supuestamente ocupas un espacio, pero para medio pasar. Exacto. Entonces es un drama el que viven los niños. Es antieconómico. Todos los días a los escolares. A mí me ha pasado. Entonces dicen, tendrían, acá nos dice Oliva, nos dice una tuitera. Tendrían que ser buses del Estado, dicen. ¿Por qué los de transporte público no quieren llevar a escolares? Entonces, en referencia a esta propuesta de la alcaldesa, ¿no? De hacer buses especiales para escolares. Este, a ver, no creo que sea una respuesta, sino que como parte del contrato para la ruta es que en ciertos horas ellos tienen que recoger a los escolares. Punto. O sea, lo que pasa es que no hay nadie que los sancione por no recoger escolares. No hay ninguna autoridad municipal ni la policía que los pare por no recoger a escolares. Yo creo que el tema es sanciones, seguridad y educación, ¿no? Yo creo que estamos olvidando también el tema de la familia, ¿no? Yo creo que es indispensable que la municipalidad encabece una gran campaña, no de publicidad por las obras, sino de educación hacia las familias. Esto que está ocurriendo no ha ocurrido a partir de Magal y lo vemos, y lo hemos comentado, lo hemos comentado tú en varios programas. Esto de hoy lo ocurrió en el viejo tranvía de Lima. Claro, así es, pero no había sanciones, no había posibilidad de poner cámaras y seguridad en la vida de educación. Hay que hacerlo. Y además, los hombres deben haber sido más atrevidos, porque entiendo que las mujeres estaban más vestidas, ¿no? Bueno, podría ser. Qué maravilloso, señor Santillán, sí. Muy bien, bien. A cerrar el bloque. A cerrar el bloque. Vamos a dar la pausa. Vamos a dar la pausa, sí. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta edición especial de Mundo Empresarial. Como exportaciones estamos en 10 países, ¿no? Es una especie de magia que hacen ustedes, ¿no? Sobre todo cuando están con algunos jiritos de más. Nuestro objetivo en Latinoamérica es poder crear una red regional de consultoras de comunicación. El Guazunchi es un movimiento ciudadano que genera oportunidades en comunidades vulnerables. Muy bien, continuamos en el portal, nuestros invitados Miguel Santillana y Alfonso de Vida, que vamos a abordar ahora el tercer tema, que tiene que ver con dos caras de la institución policial. Por un lado, el lado amable es que a los policías que evitaron el robo de un banco de San Miguel han sido ascendidos. ¡Bien! Conmemorados. 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 Se ha establecido que el jefe antidorada de Chiclayo tenía una relación de tanta confianza con el narcotraficante apodado la tía Vicky. La narcotraficante. La tía Vicky. Sí, la narcotraficante apodado, dice acá, la tía Vicky. Yo no sé si... Pero es la tía Vicky. Sí, bueno. Pero es la tía Vicky. Pero ya me quitaste mi chiste. Ah, bueno, disculpe. Lo que fue que ibas a decir, cuando colaran a los policías, yo te decía, ¡yee! Pero hay chuponeadores o... Ah, bueno, ok. Si quieres lo repito. Ya, eh. Regala muchísimo, por favor, arreglame. Ok. Entonces, de un lado... No, bueno, y este jefe anti... Uy, pero es un jefe policial. Trataba al narcotraficante de... De mi amor. De mi amor. Ya, está bien. Pero, mira, te digo una cosa. Lo que han hecho estos policías en este acto erótico y realmente hasta... Bueno, realmente impresionante, ¿no? Haberse ligado a balazos con los delincuentes y haber logrado que no se realice este robo. Es muy importante que se destaque de manera suficiente, ¿no? Yo no sé si habrá espacio en los medios para poder poner esta buena noticia y resaltarla, ¿no? Creo que la policía tiene una enorme labor para difundir estas cosas buenas que tienen que ver como... Lamentablemente, en periodismo, pues, la noticia mala a veces termina siendo la más importante y la buena, por ser buena, no llama la atención. Pero, de alguna manera, tendríamos que hacer lo posible por destacar aún más lo que está pasando con la policía en los casos sexualmente buenos, ¿no? La tecnología que tienen ha permitido ver lo que hicieron. Y es bien interesante entender la transparencia que la policía hoy día puede ofrecer a los ciudadanos. O sea, creo que hay que cambiar la visión de policía en el país. De alguna manera, todo lo que vemos en televisión, en todas las mañanas, en los periódicos, nos hace temer de la policía. Pero creo que ese temor debe cambiar. Y creo que tenemos que hacer lo posible. Y la policía tiene que hacer lo posible porque esa persona cambie. Hay muy buenas publicidades. Yo creo que la mayoría de policías son honorables y son heroicos. Y hay, lamentablemente, un pequeño grupo de inescrupulosos, como puede existir en cualquier institución, que nos hacen percibir que la policía no es buena. Pero esta labor creo que es muy encomiable y debería ser muy difundida por todos los medios y ver la manera en que el presidente de la República y los políticos puedan comentar y darle a estas personas el relieve que deberían tener en realidad. ¿Tú compartes la idea de que es un problema de percepción? No. Yo creo que, bueno, el número uno del caso es San Miguel, por el cual los policías fueron condecorados. Son personas que se han enfrentado con sus armas de reglamento, algunos de ellos revólveres de seis balas, a gente que tenía fal, tenían gananadas tipo piña, que han podido evitar un asalto, porque supuestamente está en una zona comercial con varios bancos, pero la pregunta que yo me hacía es, muy bien, han logrado evitar este asalto, pero ¿y de dónde venían los fal? Que yo sepa, los fal es un arma del ejército. O sea, eso ha salido de algún polvorín del ejército peruano. O sea, no hay otra forma de conseguir... De las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas en general, pero el fal es sobre todo el ejército. Lo de Chicladio, mira, lo de Chicladio ya no me sorprende. Hemos tenido un coronel que ya está encauzado en un juicio por ser amigo pata el alma de la Gran Familia. La Gran Familia... La Gran Familia es una organización criminal que surge de Trujillo, va avanzando a Chicladio, ya llegó a Piura, y tengo entendido que ya están llegando a zonas de Cajamarca, a zonas de Tambo Grande, etc. Entonces se ha expandido esta organización criminal y se tenía que... Estaban en secuestros, asaltos, extorsiones, invasiones de terreno, tráfico de drogas. Tal vez así que al viejo Paco, que es el jefe que está ahora detenido, se le calcula que tiene más o menos 80 millones de soles en activos por su vida delictiva, digamos, ¿no? O sea, ya tiene una buena AFP para cuando él salga. Entonces, esta relación entre policías y delincuentes... Policías y ladrones. Policías y ladrones, no es nueva. Entonces, ese es el tema que tenemos que separar. O sea, hay más... Cuando hay organizaciones criminales en provincias, veámoslo de Ancash, también participan... Supuestamente, todo indica que participaban la fiscalía, participaban los policías, ex-policías que eran guardianes del alcalde de Chimbote, son los que hacen la relación con los, este... sicarios, en el caso especial de Nolasco, que Goro, a su vez, supuestamente, la persona que llama en Anca, a su vez, llama al jefe de seguridad del alcalde de Chimbote. O sea, hay una relación entre policías y esta gente. esas asociaciones a nivel narcotráfico, secuestros, etcétera, es lo que se tiene que extirpar de la policía. Ese es el gran problema. A ver, estoy leyendo, perdón, esta conversación, no he tenido oportunidad de leer más o menos la conversación entre la famosa tía Vicky y este coronel de la policía, Yáñez, le dice, aló, y le iba, tesoro, dime mi amor, y Yáñez, ¿no? El coronel le dice, dice que estás hablando mal de mí, ¿cómo va a ser, pues? Y la tía Vicky le responde, amor, no, mi amor, no, te pasas tú, ¿no? Y la tía Vicky, amor, anoche te he soñado. Y el coronel, tú todavía, parece que no conoces a mi persona, alguna vez, yo te he hecho quedar mal, o te he hecho, o qué te he hecho. Y entonces, la tía Vicky, no, mi amor, no, 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 no puedes, entonces no estás pensando cosas, la verdad, me incomoda, le dice el coronel, discúlpame amor, te estoy hablando. Y el coronel, sí, ¿sabes qué pasa? Esto, la verdad, tú debes decir, amor, te he soñado anoche. Y ya ni ese coronel, sí, pues, por lo que hablas, mal de mí, pues. Y la tía Vicky, no, mi amor, quizá el remordimiento de conciencia, no sé. Y el coronel, sí, pues, debe ser. Y la tía Vicky, discúlpate ahora, ahí tomando tu encarguito, más tarde. Y el coronel, ya, cuídate, se acabó la conversación. La tía Vicky. Si mal no recuerdo, la tía Vicky es la heredera de una banda en Chiclayo, que se disputaba el poder con la banda de la gran familia. Y el esposo está preso. Y también cayó el anterior coronel por las relaciones con... Si estoy... Qué buena gente la señora, la tía Vicky debe ser. O sea, para tener esa impunidad, para hacer secuestros, extorsión, tráfico de drogas, etcétera, tiene que tener contacto con la policía. Es obvio. Ahora, yo creo que deberíamos de, insisto, de que no es mayor una percepción sobre el tema... No, no, estaba bromeando por... Pero, sí, la impresión que yo tengo es de cómo podemos hacer lo posible porque actos como este sean más elevados por la sociedad, ¿no? O que finalmente tenemos que dar también la otra impresión, ¿no? De que somos más los buenos que los malos. Claro. Ahora, yo, como defensa, este, en Noticieros de la Mañana, en América Televisión, toda la semana hemos pasado el video de este valeroso policía, enfrentando, lo hemos entrevistado, hemos hecho enlaces en vivo desde la policía de emergencias, pero a veces, dicen, en los Noticieros de la Mañana solo pasan muertes y desgracias. Y no ven cosas buenas como esta que hemos hecho toda la semana. Hemos hablado con él, su testimonio, que nos cuente los detalles, imágenes de los patrulleros, las nuevas cámaras, las computadoras, todos los días. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? El presidente. ¡Ay, ya te dije que no! Voy a buscar tus tweets. Voy a buscar tus tweets. No, 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 no. Voy a buscar tus tweets. Ni uno, ni uno. He dicho. Jamás. No. Estoy hablando de tus tweets. El que yo... El que yo... Voy a buscar tus tweets. Pero hemos hecho eso toda la semana. Por lo menos en América, nos encanta ver a los periodistas. Qué bueno. Los periodistas nos encanta ver cuando los policías hacen buenas cosas. Que las alabamos. Yo creo que toda la gente cuando das una noticia así, Verónica, creo que le hace esperanza. Totalmente. Creo que eso a uno en la mañana, verlo, por lo menos dices, bueno, ¿sabes qué? De todo el problema que puede existir con la delincuencia, hay una esperanza para poder salir adelante. Porque la policía está realizando más acciones. Yo no sé si están difundiéndolas más, pero lo cierto es que nosotros exponemos con más frecuencia. Robaron aquí y los capturaron. Robaron acá, impidieron, hubo intentos de asalto y yo no sé si están mejor organizados, si los patrulleros se están sirviendo o si se están haciendo propaganda. Pero que están haciendo bien el trabajo, por lo menos, ahora desde hace un mes, aproximadamente, yo creo que sí. Muy bien, vamos a una pausa. Me va a organizar una fiesta la policía, me va a decir que esta noche no te agarra. No te agarra. Seguimos viajando por el mundo. Seguimos viajando por el mundo. Primero estuvimos en el auto show de Los Ángeles en noviembre. Luego viajamos en forma exclusiva al auto show de Chicago. Luego el destino nos llevó al viejo continente en Suiza para cubrir el auto show de Ginebra. También estuvimos en el Salón Internacional de Nueva York en la Gran Manzana. Y llegamos por primera vez al auto show de Pekín en China. Automundo, el programa oficial de los auto shows. Estamos poniendo serios porque hay una denuncia también de la revista de Gileась失 III. Chicamos nuevamente la propaganda de nuestros colegas de Gileась en sus 13. Sí, porque además es una revista sin propaganda. No, es espectacular. Siempre sacamos información de ellos y por supuesto vale la publicidad. ¿Y qué ha pasado? Algunos de la Universidad Agraria de la Molina están preocupados porque ellos están protestando contra la entrega de terrenos que están dedicados a la investigación, ¿no es cierto? Son 339 puntos de 140 metros cuadrados de la Universidad Agraria de la Molina, que se estaría dando en concesión a un grupo inmobiliario y son como 6.000 estudiantes, dicen, los que se verían seriamente afectados. Ahora, ¿cómo? Y que aparentemente para el Mola Ventura Plaza, que no sé qué es un consorcio chileno, no sé si son dos marcas que están unidas, no sé. Yo creo que habría que ver si la universidad lo puede hacer y segundo, si el dinero va a ser destinado a innovación o a temas que alguien valora la universidad, ¿no? Mira, mi primer tema ahí yo creo que cuando se hizo la Universidad Agraria de la Molina quedaba fuera del área urbana de la ciudad. Ahora está rodeada del casco urbano. Lo más inteligente para mí es vender esos terrenos que ya tienen un valor económico y poner ese dinero trasladarse hacia Huacho, hacia Chincha y hacer una toda universidad que tengan amplios terrenos para hacer toda la investigación que deseen. Pero ya la Universidad de la Molina queda dentro de una zona urbana. Entonces, lo inteligente es venderlo esto, no como terreno agrícola, sino como un predio que tiene permiso de zonificación urbana. Y que con esa plata con esa plata te mudas no, te mudas a Chincha, a Pisco y pones todos los centros de investigación que quieres. Pero tratar de mantener esto dentro del casco urbano no tiene ni pie ni cabeza. Habría que ver si los terrenos que están siendo cuestionados por los alumnos tienen en la actualidad una utilidad real para la universidad, ¿no? Y para ellos también. Habría que ver si es que esos terrenos valen más como lo que están siendo usados ahora por los alumnos, o si valen en realidad mucho más vendiéndolos para hacer una inmobiliaria ahí o un desarrollo inmobiliario. Y otra vez que... Aún si tuviera en valor lo que está diciendo Miguel... Moverte fuera. Claro, ese mismo uso podría darle... Mira, puede ser moverte o puede ser invertir en hacer realmente innovación en el país, en esta zona y en este rumbo que es la agricultura debería ser muy interesante y muy importante poder hacerlo. Creo que hay una oportunidad extraordinaria para ellos. Depende de cómo se ve el tema y que no sea manejado... Mejor dicho, que sea manejado transparentemente, ¿no? Ese es el gran riesgo acá, ¿no? Mira, si quieres mantener la propiedad entregas esto en concesión por 99 años y con ese dinero va financiando las actividades de la universidad. O sea, es una universidad que tendría dineros propios ya no dependiendo de las transferencias del Estado Central, Gobierno Central, para tener sus distintos programas de investigación. Eso es lo que hay. Sobre el... Este... Etcétera. Podrías tú financiarte con alquilar esos terrenos, que sea un mall o una urbanización o lo que sea, y todos los años recibes una cantidad de dinero. Acá los estudiantes dicen que lo que... Todo lo que ven y muestran ahí a los periodistas de la revista, ¿no es cierto?, nos ha costado mucho esfuerzo. Dicen, en la década de los 90 ni siquiera teníamos agua. Ya. No había nada. Y hoy, dice, hemos tenido que construir canales, sistemas de riego, sin ningún presupuesto. Y entonces a los alumnos nos da cola que venga alguien que nunca trabajó en esto y que venga a querer destruirlo. Pero es que eso es ir contra el sistema de crecimiento de una ciudad, ¿no? La ciudad crece, los precios suben, no vas a quedarte haciendo agricultura cuando eso vale miles de dólares por metro cuadrado. Tiene, en realidad, poco sentido. Es la agricultura o la educación más cara que habría en el Perú o en el mundo, de repente, si vas a utilizar esos terrenos para hacer investigaciones de ese tipo, cuando podrían valer mucho más en dinero con tantos y tantos para la universidad, ¿no? Bien, ya estamos, en realidad, terminando el programa y vamos a ver unos memes del mundial. ¿Los memes? No, pero una goleada. ¿Y los memes de cumpleaños? No, 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 no. Se están hablando de mi música. A ver, van Persi y su gol y sale Superman. ¿Qué tal goleada, no? ¿Y qué tal golazo? ¿Qué más? ¿Otro meme? Esta es la defensa española. Y el Piqué se lo llevaron, pero bravo, ¿no? Sí, yo creo que ha perdido la habilidad de las caderas de Shakira. De repente. ¿Y qué, Robin, creo que es, cuántos, diez años mayor que Piqué? ¿Puede ser? ¿Cuántos años tiene, treinta y? Robin es mayor que Piqué, sí. ¿Y mayor que yo? El león. ¡Qué uberta! El león es la pesa. El matador español. El león es la pesa. Al piso. Así es. ¿Por qué no te la harás? Sí, sí, sí. El manejo del rey, ¿no? El manejo del rey. Pero en el mundial pasado era un héroe, un ídolo, ¿no? Todas enamoradas de él porque se chamó el enamorado. Sí, por lo menos, para menos, ¿no? Feliz. Ay, ahí esa fue la inauguración de Brasil. Sí. Más aburrida que su cara. Sí, ya saben, que hago clima. Sí, no fue muy... Se le están llevando ahí. No fue lo mejor. No fue lo mejor. Y que era Shakira. Mira, Rihanna, eso le pasa por no dejar que yo abriera el mundial 2014. Claro, Shakira para ti. Qué mal. Shakira superior. Sí. El chavo del otro. Bueno, sí. Sus pantalones han sido realmente tendencia por varias horas, ¿no? Qué bueno, ¿pero no le gusta? Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Don Pitbull, ¿no? Muy bien. Qué bueno. Ahí que Brasil 2014 inaugura... Se esperaba. Se esperaba. Se esperaba. Se esperaba. Se esperaba. Y de pronto abajo con su gallito. Parece la noche de talento de un partido... Sí. Bueno. Gracias a nuestros invitados que han traído una mega corta. Caramba. Muy bien. Para una mega periodista. Así es. Sí, además habría que probarlo, pues sabemos que hay sustancias peligrosas ahí. Entonces... La verdad, en que los 25 años ya tiene... Ah, ya tengo permiso para hacer lo que quiera. Muy bien. Qué maravilla. Cuídate, Belín. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias a mi canal. También la producción, un deseo. Que dure el programa. ¿Eso está asegurado? ¿Eso está asegurado? ¿Está sembrado? Se nos da un suendo. Atrévese. Que nos suene el suendo otra vez. Se sienten brazos. Se sienten brazos. ¿No? No sé. No sé. Gracias por haber venido. No, no, no. No, 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 no. Es mi canal, ¿no? Oye, es un activo, Kiko. A fin de semana. Igualmente. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos. Feliz día. Gracias. Para el Padreón y que nos conocemos en un mes amigo.